Budi, tú tienes una mesa con un cuerpo, pon una polea y cuerga otro cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Entonces esto lo vamos a llamar A y esta B. Bien, aquí tenemos la normal de A y el peso de A, ¿vale? Luego, esto se va a mover para acá, ¿sí o no? Supuestamente se va a mover para acá. Vamos a tener la tensión de A y vamos a suponer que hay rozamiento. Y en el otro solo vamos a tener el peso de B y la tensión. Esto ya es la locura, dos cuerpos. Adiós. T A y T B es lo mismo, no hace falta poner T. T A y T B porque es la misma cuerda, ¿vale? La gente mirando para adentro, viendo qué tontos son, estudiando. Ya que va a preguntar. Oye, hoy ha venido una a apuntar a la niña a economía segundo bachillerato. Me dice, sé que es un poco tarde. Digo, sí. Digo, yo, tío. Pero es lo que yo he dicho, ¿no? Es N por seno al 90 es igual a 1 de 3 por seno al 60. Vale. Bueno. ¿Digo? ¿Datos? Venga, ¿qué masa le ponemos? Pero, ¿las ecuaciones cuáles son? Espera, espera. Que me dejas sin. Masa de B. Tomás Dalí, pero disparado. Coeficiente de rozamiento, 0,2. Vamos a poner. Y ya está, ¿no? ¿A que no hay ángulo ni fuerza? No, ángulo no hay. Y fuerzas son todas esas. N es una fuerza, P es una fuerza, T es una fuerza. O sea, aquí tenemos dos cuerpos, ¿eh? Vamos a empezar con el B, que es más fácil. Siempre hay que establecer un ángulo. O sea, un ángulo, una dirección de giro. Esto yo sé que va a ir así. Si se mueve, va a ir para acá. Si todo lo que vaya para acá es positivo. ¿Vale? Entonces, yo de aquí sé que el peso de B menos la tensión tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. Menos la tensión, ¿por qué? Porque la tensión tira para el otro lado. O sea, la tensión, ¿qué? La caja de arriba está tirando de la de abajo. Y la de abajo de la de arriba. Pero, ¿cuál es el movimiento va para abajo? Claro, se va a mover para acá. Si se mueve. Pero, ¿de aquí está nada más que B? No, se quedaría colgando y ya está. No. ¿Qué pasa? Que se mueve. Hay un valor mínimo para que esto se empiece a mover. Dos kilos, por ahí. Pero cuando sea mayor ya se empieza a caer, seguro. Pero si pesase mucho más el da, ¿se quedaría ahí colgando B y ya está? Sí. Sí. Entonces, en el A tenemos. Eje X. Hacer Eje. Eje Y. C de Eje. Dje B, tú de Eje B. NA menos PA igual a cero. Porque no se mueve ni para arriba. Pues vamos, se mueve así. Y en el eje X, la tensión. Menos la fuerza de rozamiento es la masa de A por la aceleración. Y ya puedes sustituir el peso de B en la masa de B por la gravedad. La tensión no la hace, la masa de B es 8 y la aceleración es A. ¿Vale? O sea, 8 kilogramos menos 9,8 que siempre es el muestro. Por 9,8. X fuerza es exactamente igual a mu por N que ahora lo vamos a usar. Luego aquí primero saco la N. NA es el peso de A, que es la masa, 5 por 9,8. 49 N. ¿Vale? El P siempre se multiplica por la gravedad. En P es M por G. Y ahora aquí la tensión menos la fuerza de rozamiento, que es mu. 0,2 por N, que es 49, es igual a 5, que es la masa de A por la aceleración. Dejándolo bonito. 78,4 menos T igual a 8 A. Y. T menos 9,8 igual a 5 A. Y me queda. Lo que a ti te guste. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y lo de 0 es por igualación. T igual a 5 A más 9,8 y ya lo sustituyo aquí. 78,4 menos T. La otra. Bueno Aquí lo quiero dejar